Curso completo de astrología Bien, los planetas transpersonales son aquellos planetas que de entrada quedan más lejos de la Tierra, fueron descubiertos recientemente, digamos en un contexto histórico, creo que Urano, que fue el primero a partir del siglo XVIII, o sea, en el siglo XVIII, y a partir de aquí son planetas que de algún modo simbolizan ya no solo al individuo, sino más bien al colectivo, a la propia humanidad en sí misma Son planetas que van más allá de esta ego-identidad Y que simbolizan arquetipos mucho más profundos, espirituales, subconscientes y a veces más difíciles de definir Entonces, cuando entremos en los tránsitos, al final del curso, brevemente, pero bueno, cuando expliquemos cómo funciona Ya veremos que junto con Júpiter y Saturno, estos tres transpersonales son los que vamos a tener más en cuenta a la hora de poder evaluar el efecto que tienen estos planetas cuando estén en tránsito en nuestras vidas En cuanto al punto del camino que nos encontramos, a qué ciclos estamos cruzando y pues bueno, cómo afrontarlo Luego, aparte de esto, también es importante entender esto, que estos planetas acaban simbolizando, digamos, esencias generacionales Entonces, pues cuando uno de estos planetas en nuestra carta natal está en tránsito, según qué signo, pues va a ser común para nosotros y para también muchísimas otras personas que hayan nacido En esos años en concreto, ya que el tiempo que pasan estos planetas por signo, pues es mucho más largo Y por lo tanto, como explicaba, no solo va a afectar a un individuo, sino a una generación entera Entonces, empezando por Urano Urano simboliza, bueno, la entrada simboliza la electricidad, simboliza la ciencia Porque cuando fue descubierto, como explicaba, siglo XVIII Pues hacía relativamente poco que se habían sentado las bases del racionalismo a través de Descartes Y a partir de aquí, pues, bueno, es un planeta esto, ¿no? Que simboliza ciencia, simboliza la electricidad, ¿no? También por su, digamos, por su descubrimiento y su aplicación poco tiempo después Y es un planeta que a un nivel personal de cada uno, de su propia actitud, ¿no? Pues tiene que ver con romper los límites, ¿no? Así como Júpiter rompía los límites desde la alegría, la filosofía y el optimismo Pues digamos que Urano va a ser mucho más cañero, ¿no? Va a ser mucho más visceral, ¿no? Urano va a hacer que la persona que tenga un Urano fuerte en según qué aspectos de su carta Pues vaya a la suya, sea superindependiente Sea supertransgresor Es un arquetipo que busca la transformación y el cambio de la sociedad A través de una forma de ser independiente Y que probablemente, pues, tendrá algunos problemas con el poder Sobre todo si ese poder es un poder estructurado, gris y conservador, ¿no? Urano busca esta revolución, ¿no? Es un planeta de revolución, de transformación, ¿no? De singularidad, de rapidez También Entonces, claro, cuando Urano está en tránsito en algunos aspectos importantes En algunas partes de esta carta Pues vamos a anotar este cambio, ¿no? Esto puede ser muy positivo, ¿no? Un cambio de trabajo Un ingreso inesperado Una relación muy intensa y muy apasionada Pero también puede ser turbulento, ¿no? Entonces, dependerá un poco de La historia de nuestras vidas Y de cómo lo estemos enfocando Pues que vaya por un Derrotero o por el otro Entonces, en general Esto, ¿eh? Es un planeta de rapidez De 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 trascendencia Y de Así como Júpiter, como explicaba, ¿eh? Aparte de los límites Urano los destruye Directamente Pero no es una destrucción Una destrucción como la de Plutón Sino que es una destrucción, digamos Más Menos dramática Pero Muy efectiva También, ¿no? Por eso Los acuarianos Tienen como Regente Bueno, como nuevo regente El primero era Saturno Pero Actualmente Podríamos verlo como Urano Y por eso El acuareano Tiene esta Necesidad De 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 Ir siempre Hacia el futuro Hacia la innovación De trabajar En grupos A través de grandes causas Para generar cambios Pero al mismo tiempo Tiene una necesidad De independencia Muy elevada, ¿no? Es Curioso Esta combinación, ¿no? En Estas cualidades acuarianas de mentiendo a mí mismo a través de los grupos, pero al mismo tiempo quiero mi espacio para poder ser libre y hacer la mía el planeta Neptuno es un planeta en el que de entrada digamos entra en juego lo que es la imaginación lo que es la belleza, la música, el fluir la transformación a través del propio arte es un planeta de principios, de ideales todos los transpersonales lo son, cada uno a su nivel pero Neptuno lo que busca es una comunión con el todo, con el propio universo y si puede ser a través de un grupo fantástico busca en cierta forma hay una disolución de la propia identidad, es decir un neptuniano busca entenderse a sí mismo a través de un grupo y esto es uno de los factores importantes para entender esto como funciona este arquetipo de Neptuno entonces uno de los trabajos que tendrá que hacer una persona con esta energía neptuniana importante en su carta natal y en su forma de ser pues es el no excederse intentando evadirse de la propia realidad ¿no? es decir por un lado sí, trabajar pues todo lo que tenga que ver con este fluir con la música con la despersonalización con la espiritualidad todo esto va a ser muy positivo ¿no? con la psicodelia también pero sin pasarse porque llega un momento ¿no? y aquí me viene a la cabeza la figura esta del hinduismo que tiene un pie en el suelo y una mano en el cielo ¿no? que uno tiene que estar equilibrado entre la tierra y el cielo ¿no? y si uno se pasa de evadirse y de estar flotando pues se desequilibra en un mundo como el nuestro que también es un mundo de materia y estructura ¿no? entonces básicamente pues el neptuniano estaba pensando ahora en Piscis ¿no? también que es que tiene como regente a Neptuno tendrá que hacer un trabajo para poder de algún modo primero tener este pie que explicaba en el en el en el suelo ¿no? y estar abrazado a su propia personalidad y su propia identidad sus objetivos y sus deseos personales independientes y por otro lado pues a a estar fluyendo y a estar de algún modo pues conectado con con grupos y con causas digamos más allá de lo mundano ¿no? aparte de pues estar haciendo música arte y estar pues esto ¿no? buscando caminos para poder fluir ¿no? y para poder hacer que su mente consciente o sea que su mente subconsciente se desestrese pues haciendo estas cosas que la hagan vibrar un último apunte sobre Neptuno es que muchas veces Neptuno se relaciona con aquello nebuloso con con aquello que no está claro ¿no? con esta especie de neblina ¿no? que no te permite ver las cosas bien ¿no? y esto es porque claro es lo que he explicado antes ¿no? el equilibrio que tú tienes en tu parte consciente la tienes a través de tu identidad del nombre que ponen en tu carnet de identidad y del sitio donde vives donde estás y todo lo que haces pero toda tu energía subconsciente no necesita esta identidad de esta forma ¿no? con lo cual muchas veces encontrar el equilibrio entre las dos cosas pues te puede llevar o a la felicidad si lo encuentras llámale felicidad llámale equilibrio o te puede llevar al escapismo y a la y a no tener las cosas claras porque estás entre como entre dos entre dos mundos y no acabas de autodefinirte en equilibrio con esas dos ideas que estoy explicando por último planeta Plutón es un planeta de transformación sin duda es un planeta que te va a hacer recorrer a un nivel psicológico todo el espectro desde tu oscuridad más baja y más intensa hacia tu luz es un planeta que representa esto ¿no? como tenemos que integrar todas esas partes de nosotros mismos que no nos gustan ¿no? es un planeta que nos habla de cómo a través de la fusión con los demás cómo a través de de la vinculación pues podemos llegar a a descubrir pues nuestros miedos más profundos ¿no? y luego como explicaba pues trascenderlos aceptarlos primero y luego trascenderlos ¿no? entonces Plutón es un planeta de poder sin duda también es un planeta de vulnerabilidad ¿no? porque para que tú puedas de algún modo vivir este arquetipo arquetipo perdón que te permita bajar las profundidades de tu ser y encontrar todo el dolor reprimido y todas 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 las incoherencias que que haya ¿no? pues tendrás que abrazar esta vulnerabilidad esta sensibilidad ¿no? esta propia debilidad bien entendida ¿no? por eso es que la fortaleza del mismo modo que la perfección tiene un tanto porcento de imperfección la fortaleza tiene un tanto porcento de debilidad y y es esto ¿no? aceptar esa vulnerabilidad pero al mismo tiempo como explicabais poder personal es fuerza es intensidad ¿no? por eso Plutón siendo el regente de Scorpio por eso Scorpio es tan magnético ¿no? y tan intenso ¿no? pues se tiene este punto de muchas veces de secretismo y esta aura misteriosa ¿no? porque Scorpio puede leer entre líneas puede leer prácticamente el subconsciente de las otras personas ¿no? y eso tiene un efecto en el propio Scorpiano a través de este planeta Plutón que lo puede hacer ser más susceptible de lo normal o incluso puede hacer que a través de su comunicación pueda ser más hiriente ¿no? porque está notando está sintiendo la verdad sobre muchas emociones reprimidas que tiene la otra persona y como está intentando crecer con la otra persona pues ahí es donde hay un poco donde se produce esta experiencia de encontrarse con las cosas que no son bonitas pero que son necesarias de entender ¿no? entonces Plutón también muchas veces representa un poco a la mafia ¿no? es decir esa idea de bueno de comunión ¿no? con mi familia ¿no? lo típico de los mafios italianos ¿no? la familia ¿no? estamos ahí estamos todos juntos digamos a por todas y yo muero por ti tú mueres por mí ¿no? pero al mismo tiempo hay toda esta oscuridad y toda esta necesidad de poder ¿no? y de poder también de imponer si este Plutón no está bien trabajado tu voluntad ¿no? entonces al final este arquetipo es muy necesario para poder crecer como persona y y un Plutón bien colocado y bien trabajado pues sin duda como pasa también con todos los planetas ¿eh? pues te va a llevar a sentirte realmente bien contigo mismo ¡Gracias!